Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo un vídeo que creo que es muy práctico y que además el año pasado os encantó Pero este año me he superado, el año pasado os traje ideas por menos de 60 euros Y este año os las traigo por menos de 40 Todo tipo de regalos para todo el mundo, chicos, chicas, jóvenes, mayores Hay de todo y la mayoría son cosas originales y diferentes que he encontrado por ahí Bueno, también algunas que tengo yo, que me gustan, que me gustaría que me regalasen a mí Y también os las voy a recomendar Bueno, me vais a perdonar porque hoy hay sol y nubes en Madrid y no puedo hacer otra cosa Me viene un poco la luz, espero que lo podáis ver igualmente bien De un momento para otro estoy blanca, estoy morena, estoy negra, tengo ojera Se ve, no se ve, brillo, no brillo Que empezamos ya con este vídeo de ideas de regalo para esta Navidad Bueno, primero voy a empezar con las cositas que tengo yo Que son complementos o, bueno, pues cositas que me gustan como idea para regalar Y voy a empezar por lo que es así un poquito más de accesorios o tal Como por ejemplo estas joyitas que llevo tan preciosas Que veis que voy súper enjollada Ya me las habéis visto, bueno, de hecho en el vídeo pasado que llevaba unas en plata También son de esta marca, son de Lolita and You La verdad es que el precio está guay, tiene cosas tan preciosas Además me encanta que todos sus collares traen varias posiciones para poderlas combinar Como los llevo yo ahora y me alucinan Así que bueno, empiezo por lo que llevo puesto Lo segundo que a todo el mundo le encanta recibir son gafas de sol Y gafas de sol es difícil encontrar que sean buenas y que estén chulas Y bien de calidad por poco dinero, la verdad Y hay una marca que me flipa que es Hawkers Que de hecho yo tengo varias Me habéis visto en Instagram pero os las he traído aquí un segundito Que es que no pueden ser más chulas Han traído este modelo que es como retro Con cristales de diferentes colores Yo los tengo en rojo pero me los dejé en el coche el otro día de mi hermano Y no las tengo aquí, y en amarillo que son chulísimas Estas así con el puente metálico rollo retro súper chulas Estas de aquí que son lo más Como cat eye con espejo Las de site sin espejo también se os gustan más Pero de pastas y gordas la verdad es que me flipan Todas estas me las llevé a Filipinas Y ya iba cambiando de gafas Y se hizo la luz otra vez, lo siento De verdad, espero que... Me perdonéis pero es que el clima no lo puedo controlar He puesto el ISO automático en la cámara pero es que no me hace mucho caso Y estas de aquí que son como más clásicas También las hay sin espejo Y me gusta lo del caray y la forma redondita La verdad es que son súper chulas Otra cosa que tengo y que además os encanta Que lo habéis visto en millones de vídeos Son estos cojines tropicales Que tengo varios en la cama Este en la silla del salón Y yo los compro en Amazon y me cuestan 10 euros Cada zona, 10 euros Y la verdad es que para un detalle de decoración Y para dar un toque diferente a algunas estancias Creo que son chulísimos Eso sí, vienen sin el relleno, eh Yo los rellenos los compro en Ikea Y si no en Amazon también podéis encontrar rellenos Porque es una medida estándar Pero son chulísimos, ¿verdad? Otra cosita que me pedí el otro día De hecho uno y lo estrenado está en la cajita Son estos posavasos No sé cómo se abran Estos posavasos Que mirad que chulos Tienen como un antieslizante por abajo Para que no se muevan por la mesa Y son como discos de vinilo La verdad es que me gustaron Mogollón y me los compré Ah, y otra cosita que me compré la vez que esto Que es muy original Bueno, eso ahora lo enseño porque no lo voy a quitar de la nevera Son unos imanes de emoticonos Que son la bomba Y a mí me encanta tener siempre notitas y chorradas en la nevera Y la verdad es que me parecen súper originales Y me encantaron Y así en plan random También he elegido una camiseta Que salí con ella el otro día de fiesta Y la he ido a echar a la bar Y digo, es que qué chula es Y digo, o sea, voy a recomendar a mis chicos Es esta de Game Over Que además tiene rotitos, veis, por el cuello Por la camiseta Me encanta Pero me encanta Con las letras en rojo Así como derritiéndose La verdad es que es tulísima Es de Dulceida Shop Y también parece un regalo Muy guay Una camiseta original Para vosotros o para alguien Que oye, también podéis hacer vuestra wishlist Con este vídeo Y lo siguiente que os voy a enseñar También es algo que Yo creo que a todo el mundo le encanta Que nos regalen De hecho mi hermana Siempre que viene a casa Me enfado con ella Porque me roba Todas mis lacas de uñas Y es que La nueva colección que tengo De Essie Que de hecho me preguntasteis No sé si fue No, el vídeo anterior Hace dos vídeos Me preguntasteis muchísimas Por el color de uñas que llevo Que veis que es como Un malva Un poco oscuro Que creo que es chulísimo Para invierno Este se llama Winning Strike Aparte de los links Os dejaré los tonos En la descripción También para que los veáis Pero mirad Os voy a enseñar los que tengo yo Hay millones Ojalá tuviera toda la colección Ojalá tuviera toda la colección Mirad que color está bonito Este que es como un gris Un verde Este rosa oscuro Aquí como un rosa Nude Más claro Y este que es el que llevo yo puesto Imaginaos un paquetito Con un par de lacas de uñas Y esto que me da la vida Que es el brillo Y el secante O sea Es maravilloso En literal De verdad En cuestión de 15 o 20 segundos Están secas las uñas Si es top coat Secante Y además Dura muchísimo más El color con el O sea que Regalad Bueno y ahora sí que sí Voy a empezar con cosas Que ya he ido yo buscando Para regalar a mi gente A mis amigos Y que no tengo Así físicamente para enseñaros Os voy a ir poniendo las fotos Y la verdad es que he mirado En varias webs Y son cosas Súper originales Y chulísimas Y me encantan Lo primero Es este pack De cervezas artesanas Personalizables Sabéis que ahora Hay como guillén de tendencia Lo de las cervezas artesanas Y seguro que tenéis Ese amigo Ese hermano Ese padre Que le gusta Tomarse una cervecita Rica y especial Y creo que es un regalo Súper chulo Para estas personas Lo siguiente es este libro España gratis Que son un montón de planes Que puedes hacer por 0 euros Y me parece Un regalazo Pues eso Para buscar ideas de planes Sin gastarte dinero Lo siguiente es esta maceta Que os va a parecer un poco raro Pero yo que soy fan de la albahaca Y que siempre se me muere en casa Porque compro las plantas Y me duran dos días Es una maceta inteligente Para huertos urbanos Y por ejemplo Para plantar pues eso Albahaca y herbabuena Tal no sé qué Me parece la bomba este regalo De hecho para mí Hermanos y amigos Sería un regalazo Esto aquí es que no me ha podido flipar más Una silla hinchable Con forma de osito De gominola O sea es que es tan guay O sea me flipa Encima lo puedes hinchar Y es hinchar Es que es la bomba Que te molesta La quitas Que mira y la pones Que súper guay Esta otra cosa de aquí Para amantes de la fotografía Como yo por ejemplo Otra vez Pero bueno siempre tenéis eso Algún amigo familiar Que le encanta la fotografía Y me parece un regalo Súper bonito Porque construyes tu propia cámara Reflex Y después funciona O sea después la puedes utilizar Me parece Lo más Lo siguiente es algo de decoración También Pero que además es muy personal Porque es este mapa mundi Tan chulo Que tú vas raspando Como os acordáis Lo de los premios Bueno yo creo que se va viendo Como el rasca de la once Vas rascando los países En los que ya has estado Y me parece Un regalo súper bonito Para esas personas A vuestro alrededor Que les encanta viajar Pues es como un recuerdo muy guay Te hace ilusión Como irlo tachando Lo siguiente también me parece Una idea súper original Que es este cojín Que lo que tiene especial Es que puedes escribir Y borrarlo Entonces puedes dejar una notita A alguien en el sofá O además viene como con una pinza Para que lo pongas Como a modo post-it En la pared Para que colques el cojín Que eso también mola O sea es como un post-it Hecho cojín Lo siguiente Es un poco de coña Es el libro de cómo hacer caca en el trabajo Yo lloraba de la risa Cuando lo leí Porque bueno Tengo amigos de estos Que te dicen Joder es que a mí me cuesta Me voy a ir al baño Fuera de casa Pero que lo pasan súper mal En el curro Para no sé qué Tal Entonces es un libro muy cachondo Con trucos y consejos Para hacer caca En el curro Lo siguiente Es para los festivaleros Que seguro que también Tenéis muchos alrededor Y es este kit Que además viene súper mono Que viene O sea una herramienta Un antifaz Un montón de cosas Para sobrevivir En un festival Y la verdad es que El packaging y todo Es súper guay Además no abulta nada Que de verdad Si se lo regaláis A un amigo O familiar festivalero Le va a encantar Porque es que Le va a dar la vida Porque no abulta nada Y vienen un montón de cosas útiles Y el siguiente Es para esos nostálgicos Que leíamos La super pop La verdad es que Los más pequeños No sabréis lo que es la super pop A lo mejor Pero es una revista Que duró como 30 años En los 80 En los 90 En principios de los 2000 Y la verdad es que Fue un icono Los que seáis de mi época O más mayores Lo sabréis Y bueno La verdad es que Vienen pues eso Portadas muy chulas Los grupos Y la música Que se escuchaba En cada década Y en cada año No sé Me parece un regalo Bonito para esos nostálgicos Lo siguiente Se lo voy a regalar A mi padre Que como él no tiene youtube Ni me ve Pues lo puedo decir Seguro que vosotros también Tenéis esa persona Que luego Nunca sabe Donde ha dejado las llaves Donde ha dejado la cartera Donde ha dejado el móvil Y es como este chip Que pones Te vienen tres Y uno Pues en principio Ahora se lo puedes poner A lo que quieras Se lo puedes poner A tu barra de labios favorita Pero en principio Está pensado para la cartera El móvil Y las llaves Lo localiza Y cuando no sabes Donde está Pita Y puedes personalizar Los sonidos Para que por ejemplo La cartera no suene igual Que las llaves O cosas así Y me parece un ideón Lo siguiente Es perfecto Para esas personas Que les encanta Leer y o escribir Que es Acaba este libro Es una autora Que lo que ha hecho Es hacer un libro A medias Y entonces tú tienes Que ir como construyendo Bueno construyendo Escribiendo la historia Con ella Entonces al final Eres coautor De ese libro Y me parece también Otro regalo de esos Que implican Como más personales Que a mí al final Lo que me gusta Es que un regalo Sea personal Y original Lo siguiente Es algo Un poco más picante Es para regalar A vuestros novios O novias Y es un talonario Para parejas Es muy guay Están mirando Algunos ejemplos Que vienen Y por ejemplo Vale por un Maisaje tailandés Vale por un Baile erótico Entonces tú Solo regalas Y cuando esa persona Quiera Te saca el cheque Y lo tienes que hacer Lo siguiente Se hizo la luz Otra vez Pues venga Vamos a hablar de luz Son estas velas Que es para que tú mismo Haces tus propias velas Me parece súper guay A mí por ejemplo Me flipan las velas Tengo la casa llena de velas Por todas partes Y la verdad es que también Pues me parece un regalo Muy bonito Para que esas personas Puedan hacer sus propias velas Lo siguiente es para esos Amantes de los cactus Y bueno En general de la decoración Es esta lamparita de neón Que es muy buena Que tiene forma de cactus Y la verdad es que me ha parecido Chulísima Y a mí también me encantaría Que me la regalasen Así que he dicho Perfecto Va para mi vídeo De regalos También he encontrado Esta mochila Tan chula O sea Hay gente que para ir al curro O para la uni O bueno Pues tiene que ir al ordenador Tiene un compartimento especial Para cargadores Ese ordenador tal Y además es súper bonita O sea No sé Me ha encantado Y yo ya sé A quién se la voy a regalar Este año Y he dicho Genial Encima está súper bien de precio Es preciosa Y es súper práctica Y para terminar Algunas cosas Para la tecnología O tecnológicas La primera es La carcasa Del ordenador de mármol Que a mí me flipa Que yo la tengo De hecho Y mogollón de veces Gente que viene a mi casa O vosotros en fotos O lo que sea Me dicen Que chula tu carcasa Del ordenador Que has comprado Además os digo Que yo que lo muevo mucho Y le doy golpecitos Y viajo con él De hecho veréis Bueno que aparte es sucia Está partida O sea Me ha salvado el ordenador De la muerte Un montón de veces Y lo último Que también va a ir en mi pedido Porque las dos cosas son de Amazon Pero va a ir en mi pedido Fijo Es este palo de selfie Que se convierte en trípode O sea Me parece lo más Lo quiero ya Porque además muchas veces Joder Típico que estás ahí Y con el palo de selfie Pues al final son todas fotos iguales Pues le sacas las patitas Lo pones en medio de la calle Y te haces una foto chulísima Sin tenerse la que pedir a alguien Con esto se acabó el problema Trípode incorporado En el palo de selfie Y nada mis chicos Esto es toda la miscelánea Que se me ha ocurrido Proponeros para Regalar estas navidades Amigos invisibles Papá Noel Olencheros Reyes magos O también para pedir Y que os lo regalen A vosotros Así que espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Máis un like Que me pongo muy contenta Cuando sé que os gustan mis vídeos No olvidéis suscribiros al canal Porque el siguiente También creo que Os va a gustar Mucho mucho Y os mando un besito muy grande Que tengáis una semana muy feliz Y de nuevo Perdón por los cambios de luz Pero he sido incapaz De controlarlo mejor Os quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!